La sirena del corazón congelado incendió la calurosa noche de Madrid. Karol G. arrasó en el primero de sus cuatro conciertos en el Bernabéu. Ante 60.000 personas con un mono ajustado y su característico cabello rosa, la artista colombiana derrochó sensualidad y simpatía. La bichota entre caderazos deleitó con sus temas y su puesta en escena. El público disfrutó con cada una de sus canciones. Karol G. ilusionó con las más recientes, las de su disco Mañana será bonito, y emocionó con las inolvidables. El barco de Karol G. se queda anclado en Madrid hasta el martes. El barco de Karol G.